En Santa Cruz el Tribunal Supremo Electoral dicta un taller dirigido a los vocales departamentales de cara a las elecciones primarias. Los vocales Sandra Quetels y Antonio Costa señalaron que disponen de poco tiempo para organizar este proceso electoral. Los vocales del Tribunal Supremo y los departamentales electorales se reúnen en Santa Cruz. Analizarán técnicamente el reglamento de las elecciones primarias establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas. La Presidenta del Tribunal Electoral de Santa Cruz se refirió a este acto. Sabemos que como órgano electoral estamos en un periodo bastante difícil. Creemos que si no tomamos acciones inmediatas, si no nos ponemos totalmente de acuerdo en la coordinación estrecha, en la toma de decisiones, en todas las actividades que se nos avecinan, creemos que no nos va a ir bien. El momento histórico que estamos viviendo nos puede cobrar seriamente la factura. Asimismo, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, se refiere sobre los eventos electorales que vivirá el país previo a las elecciones primarias. Hago mías las palabras de Sandra respecto a la complejidad que tenemos en este primer proceso referido a la ejecución de las elecciones primarias. Es un proceso inédito que se ha precipitado para nuestro gusto demasiado, pero que tenemos que encarar. Nosotros tenemos que tener una sola visión y un solo discurso y lo tenemos que hacer con muchísima eficiencia, con muchísima imparcialidad, con muchísima objetividad. Se espera que en horas de la tarde haya un manifiesto de los vocales del Tribunal Supremo Electoral.